Y voy caminando a veces por las calles Con recuerdos y con el corazón hecho en mitades Si a veces yo digo que yo en ti ya nunca pienso Es mentira, me dañas el sentimiento Y el tiempo me enseñó solo en momentos Cosas que van más allá de lo que yo entiendo Y eso lo aprendí con un golpe en el corazón No hay ensayos después de una función Por más que diga las verdades que alguna vez existieron Ahora solo son ideas que me dañan el pensamiento en el momento Y a veces me arrepiento A veces siento Y pensar que algún día alguien puso en teoría Que es el tiempo quien te cierra y te sana las heridas es mentira Eso no pasa en mi vida Por contrario, cada día trato de pensar menos en ti Y más se me abre la herida Y voy caminando a veces por las calles Con recuerdos y con el corazón hecho en mitades Si a veces yo digo que yo en ti ya nunca pienso Es mentira, me dañas el sentimiento Y pensar que algún día alguien puso en teoría Que es el tiempo quien te cierra y te sana las heridas es mentira Y eso no pasa en mi vida Por contrario, cada día trato de pensar menos en ti Y más se me abre la herida Si es que algún día te animas a dar vuelta a la esquina No te olvides de las cosas que vivimos algún día Sobre todo, sobre todo la alegría Si algún día no tienes con quien compartir la ilusión Te invito a entrar dentro de mi corazón A veces siento que me faltas todo el tiempo Te invito a entrar dentro de mi corazón No te olvides de la música No te olvides de estar en mi corazón No te olvides de mandar a veces por las calles Escucho de tu corazón Gracias por ver el video